Hola gente, bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy les presento, 10 curiosidades, extrañas de, Freddy and Friends. Dicho esto, démosle al video. Estas cintas parecen estar al mero estilo de los VHS. También, este podría ser el medio por el que Blitz Trap pueda avanzar a distintos lugares, pues, al no poder moverse físicamente, quizás por este medio avance de dispositivo a dispositivo y así pueda moverse por todo el establecimiento. Algo así como la chica de Gravity Falls. La única cinta que no mostró nada al final de esta es la primera, ya que, las demás si contaban con algo al final. Pero bueno, esto era normal, ya que era el primer episodio. Y como dato extra es que, la cinta 1 es la única en no poner a un personaje principal en este, ya que, en esta primera cinta solo podemos ver los rostros de algunos staff bots. En estas cintas, el Kukei de chica desaparece, pues, solo vemos que come y canta. Aunque bueno, quizás lo tengan dentro de la camioneta. Absolutamente todas las cintas tienen la misma trama, pero el único final que cambia es en la cinta 4. Honestamente esperaba tramas distintas, pero bueno, no hay que ser exigente. Este método de Partisers es demasiado semejante en el que se hacía con Bendy and Dane Machine. La vestimenta que posee Foxy, es demasiado semejante a la que portaba en Help Wanted. Y hablando de Foxy, en estas cintas podemos ver que su instrumento era el acordeón, esto es algo que ya sabíamos gracias a Rockstar Foxy. Lo más probable es que haya un espacio exclusivo donde podamos ver estas cintas, ya que, no tendría lógica que estas existan al mismo tiempo que transcurre Security Breach. Quizás, estas cintas fueron rescatadas del incendio de la atracción de horror de FNAF 3, ya que, los posters de Fredbear están en un estado algo descuidado, así que alguien debió de haber puesto todo eso en la atracción del horror y así Fazbear Entertainment pudo haber rescatado esto. Si estas cintas están inspiradas, o quizás, sean la serie que vimos en FNAF 4, eso quiere decir que en un futuro podremos ver a Fredbear y a Spring Bonnie. Quizás se pudieron haber inspirado en Scooby-Doo para crear las pequeñas tramas de estas cintas, pues, en ambos programas hay una persecución, y una bola de amigos que están en su camioneta. Mucha gente comparó a este Freddy, con Freddy, el meme. Y bueno, la verdad si que se parecen. Así que ya saben, Freddy es oficial. Bueno, este sería todo el video, cabe mencionar que esta es mi primera vez haciendo curiosidades, pero espero que hayas disfrutado el video, puedes comentar alguna curiosidad que se me haya pasado. Bueno, eso sería todo de mi parte, espero que haya gustado el video. Muchas gracias por ver y adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!